Y ya pasando a otro aspecto, vamos a destacar las declaraciones de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Úsera Sella. En esta ocasión afirma que en la gestión del presidente de la República, Luis Abinader, pues se han logrado avances significativos en el fortalecimiento de la democracia y en el combate a la corrupción, lo que ha consolidado pues el papel de liderazgo en América Latina y el Caribe. Así se pronunció tras un encuentro a puertas cerradas con autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el marco del tercer diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales. La tercera sesión de trabajo conjunto para reforzar nuestra colaboración y la institucionalidad y la lucha contra el crimen y la corrupción que ya empezó y ha dado frutos en nuestro país, pues continuaremos para llevarla a la República Dominicana como un modelo de lucha contra la corrupción y también contra la criminalidad y especialmente el crimen organizado. Y finalmente, señora Sella, aceptamos la propuesta del presidente Biden para que asumamos un rol de liderazgo en la próxima reunión del Summit of Democracies, de tal manera de que vamos a seguir luchando por nuestros valores, que son los mismos valores del pueblo norteamericano y los mismos valores también del pueblo dominicano.